Música Feliz día para todos, reciban un cordial saludo de parte de su instructor Edilberto Barrera de la Casa de la Cultura Bellas Artes del municipio de Puerto Gaitán Bueno, la clase de hoy corresponde a tratar de enlazar los ejercicios de las clases anteriores sobre el ritmo de diamante Entonces, ahorita con el acompañamiento del 4 vamos a realizar el ejercicio completo Bueno, después de haber realizado el montaje en las clases anteriores del ritmo de diamante Ahora lo vamos a realizar con el acompañamiento del 4 Hacemos una revuelta y un pie del ritmo y finalizamos Música Música Después de haber concluido esta clase Los invito a que sigamos aplicando los protocolos de bioseguridad A que sigamos practicando estos ejercicios en casa A seguir compartiendo los contenidos de la plataforma Enrédate Que les brinda la Administración Municipal a paso firme Y la Secretaría de Educación, Cultura, Turismo, Recreación y Deporte Un abrazo para todos Música